Bueno, vamos aquí a hablar sobre el tema de Mese, aquí con el chino, que es su primo, su hermano, casi, casi... Casi mi gemelo. No, es que fíjese que, bueno, él ayer habló, él ayer comentó, lo único que hasta ahora subió el video, donde él expresa pues que golpeó a Nuria, en un momento en el que él ya no supo aguantar su... Su ira. Ajá, porque dice que ella pues lo estaba, o sea, ella lo empezó a maltratar pues, y él de tanto, tanto pues ya no aguantó y pues le dio un sucabezazo, dice Elba. Entonces, este, mire yo siento que a veces pues, como yo lo dije ayer, bueno, como lo dije en ese video, ya espero que Nuria no se moleste, pero siento que ella debería de controlar su ira de otra manera. Y no, y no pues, así como explota ella que a veces lo golpea, lo jalonea y todo, y eso porque muchos se han dado cuenta, hasta hay videos de eso y todo. Entonces, pues, este, a mí me gustaría que Nuria aprendiera a manejar su ira, porque, pues sí va, para evitar futuros problemas en el tiempo que va pasando ellos como pareja va. Está, está fregada esa situación ahorita. Ahí me dijeron que aconsejara a Messi, pero yo siento que ahorita Messi, así como está, no agarra aconsejo. A mí solo, bueno, por cierto, él me lo comentó a mí, él me lo comentó y, pero yo les digo una cosa, yo como hombre, es cierto, habemos muchos hombres que somos demasiado machistas, machistas, pero hasta el punto de que llegan a maltratar a la mujer. Yo sé, yo no soy honesto, sincero, yo, bendita gracia de Dios, yo todo el tiempo que estuve con la mamá de mis hijos, yo ninguna vez la puse quieta, así por decir, mira, es cierto, entre parejas siempre hay altos y bajos, siempre hay discusiones por algún motivo, pero yo en ese sentido sí me sabía controlar, hasta ella, verdad, porque media vez. No, ya salió en el vídeo. Media vez uno este, con la pareja, empiezan este tipo de situaciones, a estarse golpeando, pero eso ya después ya no se puede detener, a menos que, a menos que ambas la pareja necesitan ayuda, necesitan ayuda para solucionar este tipo de problema. Sí, la verdad es que. Sí, porque si ya empezaron con esto y ya estos perros están juntos completamente, imagínate ya están juntos mira como te vuelvo a repetir yo estoy en contra de la violencia no igual independientemente de que una mujer golpea a un hombre como un hombre golpea una mujer porque a veces hay mujeres que se basan aquí porque como son mujeres pues creen que tienen el derecho de golpear un hombre y eso no es así porque todos todos debemos respeto independientemente de cómo seamos entonces a mí me lo estaba contando en la mañana de que se había discutido y un par de vergas con la chica está pero pero si yo no estoy a favor de eso te lo digo y fuera bueno de que como tú dices verdad con meses ahorita como que le ha puesto una pañoneta en los ojos y no quiere ver más allá de su nariz y el ahorita no quiere agarrar consejo ahorita que está a tiempo todavía antes de que supuestamente cometerla esa cuestión yo voy a decir error de que supuestamente se van a acompañar con ella no como están los trámites entre ellos pero si no quiere hacer eso tiene que cambiar eso sí la verdad es que eso sí es cierto me estás discutiendo porque fíjate que en un momento de ira de más que todo es la mujer le da un mal golpe a messi lo llega hasta matar o viceversa es cierto peligroso más así como yo sé eso estamos platicando no me acuerdo con quién no me acuerdo si con la mamá de messi o con mi mamá pero yo también yo le hice mención yo entiendo cuando cuando las mujeres están embarazadas se les alteran las hormonas así me pusieron así me así me dijo no me recuerdo quién fue que me dijo eso yo te lo digo porque yo he vivido eso pero uno uno aquí va a tener la calma pues no está le siguiendo mi mamá creo que me dijo eso ahorita me dijo como ya está embarazada me dijo así quizás ahorita ya como que no sé me dijo ajá rápido como dicen agarra llave porque cuando la mujer están así son mecha corto pero mire yo siento que ella debería de aprender a controlarse un poquito más porque como vuelvo y repito varias personas se han dado cuenta de eso aquí y hasta me han contado cuando yo no estaba de me dicen miren ayer agarraron así a esa messi entonces yo siento que ella debería de controlarse imagínate cuando no estaba embarazada como era el carácter y ahora que está embarazada si yo espero pues que ella aprenda a controlar su vida no se lo decimos en un mal sentido sino que en un sentido bueno pues porque a veces eso pues no trae nada bueno mire yo he visto capítulos de programas donde la mujer maltrata al hombre el hombre va a poner la denuncia y no le creen al hombre y eso es feo porque de una u otra manera o sea independientemente sea hombre o mujer el que ha sido atacado merece ser escuchado y acorda y acordate de que no sólo existe el maltrato físico hasta el maltrato pero que la mujer quiere agarrar como que como que el hombre fuera su muchacho como de menos va y su muchacha sólo porque ella tiene su mejor trabajo que el hombre que aporta más para la casa y todo eso entonces para que yo no se enamoró con él o se casó con él digo yo va es cierto si yo me he fijado en casos de esos que salen ahí en la como una serie casi como capítulos supuestamente de la vida real va y eso se da tanto maltrato físico como para la mujer y psicológico también y viceversa para el hombre para hombre y mujer si es cierto y ahorita lo que está sucediendo con este mes y con Núria creo que todavía se puede solucionar si la verdad pero los dos tienen que ponerle su parte ajá eso sí también los dos tienen que ponerle su parte porque fíjate que yo un momento que hasta para eso cuando yo tenía problemas con la mamá de mis hijos tenía problemas yo con ella por algo emotivo siempre ajá pero este incluso yo hasta fui a parar a un psicólogo una psicóloga ajá sí fui a parar hasta con un psicólogo que a la fuerza me mandaba prácticamente por parte de la fiscalía ajá me tuvieron que remitir a un psicólogo y fui a varias sesiones con esa psicóloga y yo ahí ya ya te contaba yo le contaba lo que me sucedía ayer mire vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y gracias a Dios pues no soy ni de amigo ni de enemigo con ella estamos si me hablan le hablo y si no pues ahí sigue la vida transcurriendo ella que vio su vida yo vivo mi vida punto así nada más pero sí eso es bien preocupante eso que está sucediendo ahorita con este tema de meses sí la verdad es que está bien difícil yo sé que tal vez lastimosamente yo no entiendo por qué Nuria está molestando conmigo ah porque no voy a decir de que de que porque yo insisto a Messi a que beba ajá no esto es como lo podría decir mire yo siento que ahí ahí ya es cuestión de él porque usted no viene le agarra la mano le pone la botella en la mano y se le empina tampoco le abra la boca a la fuerza yo no lo obligo entonces que ahí es cosa de él pues yo creo que por ahí viene el amor ese de ella porque ella piensa de que yo lo induzco a eso a ella mire ustedes pueden estar tomando a la par mía pero yo no solo por eso voy a tomar también o ustedes me pueden decir tomar o me van a obligar si yo no quiero no quiero es voluntad de cada quien así es yo sé que aquí vamos a tener tal vez problemas con ella por lo que estamos hablando pero yo espero que ella reflexione que reflexione y que nosotros no queremos un mal para ella que ocurra una desgracia ajá que ocurre una desgracia porque si ya messi reaccionó de esa manera esta vez porque ya se burro que se espera que ajá que se espera pues en un futuro así que esperemos que ella reacción que los dos reacciones pues y traten de arreglar sus problemas hablando fíjate ver si de que el messi es tan así tan suelto de que le contó a la mamá lo que pasó hoy en la mañana y la mamá una gran ultrajara en la mañana a quien? a messi ajá oh 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 son unos pendejos la mujer te va a ocurrir que la mujer te va a estar maltratando con la gente así así imagínate yo te digo una cosa es cierto yo he tenido problemas con mi pareja pero yo mejor prefiero ocultarlos para mi y no andarlos dibujando con nadie así es si y es que fíjese que y miren en los comentarios y en los comentarios ahí sale no se va a ir no se va a ir a donde esta? este entonces la cuestión esta que bueno se hacen bastantes a quien anda buscando? a quien? moncelito? ahí estaba en el final a quien acababa de estar ahí? si por aquí estaba a quien le pone puro sabor dígale ajá que hijo eh charpa gente ah pues hasta allá bueno allá está cuando venga mi mamá la voy a buscar vaya 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 está bien gracias pues si entonces este la verdad es que mire yo vaya la verdad es que yo espero pues que que se solucione que se solucione arregle sus problemas de manera tranquila y no así pues porque toda la gente se fija mira hay comentarios en otros videos donde la gente se fija ah entonces y pues lo que queremos es que ya agarre consejos se tranquilice arregle sus problemas de otra forma para evitar una desgracia peor porque uno nunca pues se puede imaginar que es lo que puede pasar en un momento de enojo la verdad si como volviendo a repetir verdad de que esperemos porque ya no se vuelva a dar ese tipo de cuestiones con ellos y que los dos reflexionen pues y que lleven la fiesta en paz pues si porque para que están se metiendo problemas porque si le da un mal golpe uno al otro después vienen las consecuencias ahí de que cualquiera de los dos se puede ir preso un par de meses ahí por las tonteras así que mejor no hay que buscarle como dicen tres pies al gato cuando tiene cuatro si así que tengan cuidado ahí con esos chicos y chicas y esperamos que estos par de chamacones agarren consejos yo sé pues de que ya está mayor ya entiende verdad y aunque esté molesta conmigo no sé ni por qué pero igual y conmigo quizás se va a enojar también pero los pero yo quiero que pues tal vez por medio de los de los videos porque sé que ya los veo pues tal vez agarra agarra pues aquella cosa del mensaje verdad porque tal vez de frente uno a veces les puede que los quiere tal vez decir algo pero ellos como que se molesta y ya no se dejan y entonces pues no hay que meterse en cuestiones en pleno de hermanos y de pareja así es no hay que meterse en eso pero nosotros en esta vez lo estamos haciendo porque no queremos que haya suceda una desgracia futuro si eso es lo que queremos lo que queremos evitar nosotros que sólo estamos aconsejando no estamos haciendo no estamos diciendo no mire al eje de ella no mira que aquí que allá no lo estamos queriendo hacer conciencia que sigan adelante no hay problema pero de pero tranquilamente para evitar una futura desgracia no están tratando no estén golpeando porque no después van a decir mira puta allá amaneció tirado tu primo allá desgollado ay no calles que feo o la otra fulana también va golpeada también ajá también pues sí porque como ya él pues ya reaccionó ya una vez pues no pueden seguir haciendo ajá es cierto entonces pues así que el hombre ajá tranquilizarnos ahí con esta cuestión así es eso es lo que queremos nosotros nada más hacer conciencia y pues esperemos ella pues agarre el consejo agarre el mensaje trate de hacer las cosas de otra manera este arreglar sus problemas diferentes ajá me va a atropellar el carro a mí que tal bien y usted? bien es bueno y es el milagro que anda aquí es que me voló la caprichosa para que le...